Me desperté otra madrugada Veo señales en mi almohada Que ya no quiero insistir más Que no hubieron más problemas Empieza a sonar ya mi alarma Y no de ahora de llegada Porque ya no quiero llorar más Será momento de empezar a olvidarte Que aquella tarde Que me besaste Se nos hizo fácil pero dime Ya lo olvidaste Que lo importante En mi vida quieres tú Me llueve pelos de llavos Es que mami tú eres mi flash Pues donde sea si estás tú No quiero a nadie, quiero contigo Desde ayer no soy yo mismo Dime mentiras, no soy tu tipo Me he pasado viendo todas tus stories Veo que tienes a otro homie Y yo haciendo curas de foamy Era legal que no fueras mi shorty Me desperté otra madrugada Veo señales en mi almohada Que ya no quieres estar más Que no hubieron más problemas Empieza a sonar ya mi alarma Y no de ahora de llegada Porque ya no quiero llorar más Será momento de empezar a olvidarte No quiero a nadie, quiero a nadie Disp alltid te falle Ayu ah Meломando para sistemas Delema't down as Fran哪 Gracias por ver el video